Otros labios, la canción que acabamos de disfrutar de la agrupación Lemois, una banda que viene trabajando en la ciudad hace casi 10 años. Tienen ritmos frescos que combinan el rock tradicional con su nueva propuesta. Vamos a escuchar de sus propios labios de qué trata esta canción. Hola a todos, yo soy Diana. Y yo soy Juan García. Nosotros somos de la agrupación Lemois y estamos muy felices de sonar en playlist. Otros labios es una canción que es muy importante para Lemois, es una canción que surgió en base también a nuestras experiencias. Y esta canción habla de cuando uno tiene un amor que es de esos que te marcan la vida, pero después llega un nuevo amor y te abre las heridas de ese amor del pasado. Bueno, el videoclip de esta canción lo grabamos ya hace un tiempo con el equipo de Era Films. Lo grabamos en el oriente, Guarne. Creo que fue Guarne, una finca hermosa, muy natural en las afueras de Medellín. Y bueno, fue un proceso bastante bonito. Llegamos como armando la idea en el momento en que rodábamos. Y fue una experiencia bastante particular porque nosotros hicimos casi todo el montaje de luces, pues además de decoración y escenografía. Estuvimos muy involucrados en todos los aspectos de ese video, por eso lo sentimos muy propio. Y pues estuvimos como un día, dos días en el lugar y en la noche antes de hacer el rodaje del video estuvimos todos reunidos en una habitación, trovando y cantando y fue un momento muy hermoso. Lemois está conformado por Diana, su vocalista, por Daniel, el bajista y por Juan, el guitarrista. Entre todos componen y crean estas piezas musicales. ¿Quién los ayudan? ¿Cómo se inspiran para escribir sus canciones? Ellos mismos nos los van a contar. Bueno, el siguiente video que les vamos a mostrar es de la canción Volar. Es una canción bastante bonita porque es una canción para dedicarte a ti mismo. Es una canción que habla de esa conexión con uno. Y cuando uno está en ese momento perfecto, en ese momento donde eres tú, Esta canción tiene un video que grabamos en una de nuestras experiencias más importantes como personas y como agrupación porque nos fuimos a vivir a México durante mucho tiempo. Y aprovechamos para grabar este video en el desierto de los leones, que es un bosque bastante bonito allá en Ciudad de México. Y lo grabamos con unos chicos que conocimos, que conoció Dani y Diana en un concierto de Bombasterio. Dani y uno, se llaman así, de Robot Head. Y bueno, pues hubo conexión ahí con ellos, nos fueron a ver un concierto, les propusimos grabar el video. Y salió todo este video, toda esta experiencia bastante bonita, que es como una mezcla entre el México de asfalto y el México natural. Y hicimos esa transición, queríamos mostrar justamente esa transición. Entonces el personaje de Diana, que es el personaje principal de este video, hace esa transición de estar en los bosques del desierto de los leones, un bosque bastante hermoso, donde se perdieron durante horas y dejamos dañarles la comida. Y luego, el rodaje lo hicimos en un día solamente. Y fue muy bacano, una experiencia bastante potente, porque el rodaje de un video de un solo día en Ciudad de México era trasladarse desde el sur hasta el centro, que son distancias gigantes. Y estuvimos en el centro principal de México, en la calle Madero, cerca de Bellas Artes, grabando las otras tomas. Y recuerdo que una de las tomas, que es como un slow motion, donde Diana está quieta, pero el público se mueve muy rápido, pues la gente se mueve muy rápido, lo grabamos en la calle más transitada de la Ciudad de México, en Madero. Hicimos esa toma unas 20 veces, en lo que quedara bien. Y bueno, pues luego invitamos a varias personas a que fueran parte del video, cantándolo, bailándolo, amigos cercanos y personas que vimos en la calle que se vieron interesadas y los decidimos invitar. Y fue una experiencia muy bonita. Volar es un video hermoso y pues nos encanta. ¡Gracias!